¡Buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de R.I.O.S. Traigo un nuevo mod super guapo, como estáis viendo pues estoy disfrazado de Spiderman Y sí, sé que la gente de la latinoamérica me dirá Amnoe, compañero, no se dice Spiderman, se dice Spiderman Sí, lo sé que así se dice en inglés y así lo decís allí Pero aquí en España se dice Spiderman de siempre Así que, pues yo le digo Spiderman, ¿vale? Cada uno que le diga como quiera Bien, hoy os traigo este mod, tampoco es un mod que vamos a estar aquí media hora para explicarlo Tiene tres pegos y poco más Lo que yo he visto, a lo mejor es porque a mí no me funciona del todo bien O está ahí nuevecito porque también tened en cuenta que ha salido hace nada en Steam Y bueno, tenemos aquí el traje de Spiderman, como podéis ver por la parte de adelante Que está bastante bien hecho, salvo la barba Que, bueno, mi personaje tiene barba y se la atraviesa ahí un poquito con la máscara y la orejilla Y la coletilla de atrás, ¿vale? Pero bueno, por atrás está bastante guay como estáis viendo Las botas, pues también están más o menos bien hechas Como podéis observar por ahí, ¿vale? Ahí estáis más o menos viendo Y bueno, un poquito extraña, pero bueno, ahí está bastante chulo Y luego también hay aquí, por aquí, lo que va siendo fabricación Tened en cuenta que llevo el modo creativo Por eso, pues, me sale todo esto Tenemos a varios personajes Como puede ser Kratos, ¿vale? Que ya sabéis que, bueno, este es el tercer videojuego que salió Eh, tenemos a Iron Man, el traje de Spiderman Black Panther, eh, Hulk, ¿vale? Ya os digo, tenemos varios, como puede ser Thanos Deadpool, eh, cosita aquí que son como especie de ciudades O algo así, una cosa, esto no sé qué cojones Lo he probado, pero no me funciona, ¿vale? Ya os digo, he probado todo esto Solamente me sale el traje Y el guantelete de Thanos Pero No puedo utilizar el guantelete Porque cuando lo utilizo, gente Se me cierra el juego No sé si es que es porque tiene un error A la hora de Golpear con él O Ponértelo o lo que sea en el personaje Como que se te Buguea y se te cierra el juego Así que ya os digo A ver si lo arreglan Y podemos probarlo Más adelante Ya os digo, esto es como especie de la moneda Que son los Avengers, ¿vale? Y luego aquí tenemos, pues, esto que se puede como que comer, ¿vale? Tú, por ejemplo, le das Hulk, ¿vale? Le vienes por aquí Y te sale como consumir Hulk, ¿vale? Te sale como consumir Hulk Es decir, tú le das aquí a la A la V, ¿vale? Uy, perdón Tú le das al 1 Y consume un Hulk Una cosa extraña No sé si es que le potencia lo que va haciendo A la hora de Pues El daño o lo que sea Pero ya os digo que está bastante guay Así que simplemente quería traeros este mod Recuerdo, gente Es un mod muy cortito Nada Simplemente para enseñároslo Y si alguien lo quiere descargar Ya que está bastante chulo El traje de lo que va haciendo el Spider-Man Pues ya sabéis que se puede descargar Voy a poner un momentillo Esto por aquí Ahí Para que se haga de 10 Porque si no es un poco caca Y ya os digo Lo dejaré abajo en la descripción al mod Por si alguien se lo quiere descargar Probad el traje de Spider-Man Ya que sabéis que, bueno Hace poco he traído el juego Y lo tenéis ahí en el canal resubido Y que abajo en la descripción tenéis el discote del canal Que tengo un servidor en PlayStation 4, ¿vale? Hosteando con mi Play, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo que os metáis ahí Porque es increíble Se está bastante bien Hay un colegueo ahí bastante bueno Y simplemente eso Debo decirlo también, ¿vale? Aparte de hoy que ya he subido esto Y informaros de ese tema también Mañana viene la actualización de Chronicles Número 4 Que traerá, pues, un nuevo Dino Tech Que seguramente mañana haga Bueno, seguramente sí Mañana haga Una subasta de ese Dino en Play, ¿vale? Lo haré en directillo por una página Que no quiero decir Ya que, bueno Si lo digo Hay problemas con YouTube Pero tiene un color morado Y, bueno Que también haré el vídeo aquí De los comandos Cómo se saca Y cómo se consigue esas cosillas Así que nada, señores Como siempre Espero que os haya gustado Como siempre este vídeo Sé que ha sido muy cortito Simplemente os quería enseñar El traje Que me ha gustado un montón Está muy bien hecho Y como siempre Un saldito Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Wii! ¡Soy Spiderman!